Y ver si podía llegar a ayudar acá, un desafío totalmente distinto, porque como te digo, me preparaba para dos pruebas. Las pruebas normalmente son una hora y media, dos horas de entrenamiento, solo. Ahora es un desafío distinto, recién hicimos cuatro contra cuatro, juego, yo estar adentro de una cancha jugando, haciendo contacto, hace tres años, mil días. ¿Tenés ansiedad o ya no después de tres años? ¿Cómo? ¿Tenés ansiedad o ya no después de tres años? Tengo una mezcla de emociones terrible. La verdad que ansiedad tenía mientras estaba tratando de volver, ahora estoy contento, estoy tratando de concentrarme. Para mí cada charla es una cosa distinta, para mí cada vez que estamos jugando es volver a hacer cosas que no hacía hace mucho tiempo. Es como andar en bicicleta, no andaba hace mucho tiempo, pero cuando empezás a estar ahí un poco, ya el cuerpo se mueve solo, vas, haces una ayuda, rotás, nada. Hay que pedirle al cuerpito que se mueva, que estuvo tres años sentadito mirando televisión. Javier, estamos en vivo con Gonzalo, bienvenido. La 10 otra vez en la selección. Imagino que la prioridad es la selección, pero más que nada poder volver a jugar. Esto es lo que ronda en tu cabeza. Sí, 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 seguramente que, a ver, el desafío, el principal desafío de todo es volver a jugar, es estar dentro de una cancha compitiendo. Es lo que me falta, es lo que yo extrañaba, la adrenalina de estar ahí adentro. Pero también con esa adrenalina, cuando vengo y estoy y tengo el desafío de estar con el grupo y todo, indudablemente que quiero hacer el máximo posible para tratar de formar parte de esto y tratar de estar de nuevo en un juego. A ver, viene después, pero viene de la mano. Entonces, hay que ser inteligente, ir paso a paso, día a día, mejorando las cosas. Y después, bueno, si se va dando todo bien, ver de tener la chance de llegar a Río. Hace tres años atrás, si no me equivoco, cuatro, decías el primer día de encuentro había sido romántico con la selección en una conferencia de prensa. ¿Qué pasó con este primer día que se encontraron ayer con Chapo, con Luis, con Manu? Pasaron mil doscientos y pico de días, mil trescientos días. No, fue lindo. Quedamos cuatro viejitos. Recién dijeron que mañana hay fotos o esta tarde y van los viejos primeros. Y yo quedé en el grupo ese, le tengo a ver a Germán que puede afirmar eso. Y choca, pero es lindo, es lindo encontrarse con caras conocidas, es lindo siempre formar parte de esto. Y a pesar de no haber estado acá, uno se inserta y vive muchas memorias de antes. Porque no deja de ser, a pesar de que faltan compañeros que han estado, faltan gente del grupo, del staff. Siempre volver a estar y ser parte de la selección argentina. Entonces, es todo muy nostálgico y más en mi situación. Carlos, ya estuviste en un arranque y no se pudo dar. ¿Cuál crees que les diferencia ahora con respecto a la preparación para el Mundial? ¿Y cómo te sentís con respecto a eso? En otro arranque ni me entrené con el equipo. Fui a venir y tratar. En otro arranque estaba peleándola con el dolor. Ahora no me duele. Esperemos que sea el mismo resultado. Tengo toda la esperanza. Se va a saber cuando se vea el resultado. Ahora, yo llevo tres años con todas las operaciones que tengo. Imagínate la ilusión que tengo después de cada operación de volver a jugar. La diferencia va a ser el resultado, esperemos. Gracias.